...que salían de la iglesia, de los cuales estaban de lutos por sus parientes, padres y hermanos que han sido fusilados en el ensangrentado paredón de la dictadura al servicio soviético que gobierna Alhavar, en la tercera de la crónica del 17 de mayo de 1961. Los que han podido ver esa imagen, hay una foto, y no sé si se han dado cuenta que hay dos hombres así, uno así y otro peleando. El que está dando la espalda en primer plano es Javier Heró. Es Javier, el más alto. Ahora, no sé si han podido tomar foto, pueden revisar, igual va a seguir circulando. Pues bien, ¿qué podemos pensar de Heró con lo que acabo de leer? ¿Qué pasaba en este tiempo? ¿Qué pasaba a inicios de XVI, 1961? ¿Por qué? Hay un nombre que se leí, ¿no? Fideló. Es que podemos ver. ¿Qué? Y aquí está esa idea de Fidel. Efectivamente. ¿Por qué aquí habrían simpatizantes del modelo cubano, del modelo sovietico? ¿Qué pasaba en el Perú? Muchenio. Muchenio. Dígame. Podrían. Muchenio lo darían. Así es. Entonces, ¿qué se vivía aquí en el país? ¿Por qué la gente atrapalizaba? ¿Por qué Heró estudiante? Venía acá a tirar, ¿no? A hacer escándalos, carnio. A cubanos que estaban contra el derecho. Bueno, aquí vamos a hablar del contexto de la época. ¿Y dónde estaba situado el estudiante, el joven, Javier? Pero, el Perú es ciego. Nosotros siempre hemos tenido muchas brechas sociales. En ese tiempo eran más intensos. Los campesinos, existía mucho gamonalismo. Existía gamonalismo. Entonces, los campesinos empezaban a... Empezar a suscribirse. Estaban, se campizaban. Había como que intentos de reformas agrarias. Todavía no era la verdad. Además que también, los mineros faltaban en huelgas. Había muchos abusos. Los estudiantes aquí en Lima, San Marcos, Católica, un gran grupo, apoyaba a este sector. A los campesinos, a los mineros. Y dentro de este grupo estaba Javier. ¿Cómo apoyaban los estudiantes? ¿Cómo apoyaban las huelgas? ¿Cómo apoyaban las huelgas de los gremios? Javier no está jugado. Javier estuvo. Javier estaba muy preocupado por los problemas del país. Entonces, vemos aquí... ¿Qué dice? ¿Cuál es la noticia? ¿Cómo lo pinta la noticia? Porque acá tenemos dos vanos. Los comunistas y tenemos el Estado. ¿Cómo lo menciono? ¿Podría repetir el titular? Rojos provocaron incidentes después de una misa. ¿Se imaginan ustedes ahora, en estos tiempos, a los comunistas entrando acá a la misa y... No, miren, este espacio es un templo, ¿no? Era un escándalo. Lo que estaban haciendo es un escándalo. Y me gustaría que... Si no han podido ver bien, este joven que está de espaldas, él es Javier. A los veinti... ¿Qué edad tenía este? A los veinti... Creo, diecisiete, dieciocho. Se veintayuno. El país es el de dos, ¿no? El de tres. El de tres. Chiluegos. Está bien.